Frenadeso Noticias Las comunidades organizadas en el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, Mocona FB, siguen en pie de lucha, exigiendo a las autoridades el respeto por los derechos humanos. Realizaron este miércoles 5 de julio una marcha y piqueteo que terminó a las afueras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial MIVIOD, donde fueron atendidos por funcionarios de diversas instituciones públicas, a los cuales se le presentó las necesidades más urgentes de estos humildes panameños. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! Bueno, como lo veníamos señalando ya anteriormente, nosotros en coordinación y en mesa centrada en el Ministerio de Vivienda, se tocó el tema de hoy, hoy debe estar la mesa interinstitucional aquí respondiendo efectivamente a las necesidades de las comunidades y a la misma vez a darle respuesta a las comunidades que ellos mismos desalojaron de manera exabruta, como todos lo sabemos en este país. Entonces, frente a esa situación nosotros tuvimos una mesa de diálogo con ellos donde efectivamente habían algunos puntos. Entre los puntos, el principal es los terrenos donde ya se ubicaron, terrenos para que se les diera el aceleramiento, para que las familias se pudieran establecer ahí. El punto del gobierno es que se consideran los terrenos y ellos vacían las casas. Ese es el tema de hoy, un tema de lo principal. Hoy estamos principalmente aquí por el tema de las comunidades Mañanita, Pedregal y de Panamá Oeste que fueron desalubadas. Bueno, en el día de hoy estamos reiniciando el diálogo con la Comisión Interinstitucional de Gobierno, conformada por varios organismos de Estado que tienen que ver con la problemática social que es la vivienda. Para nosotros es importante retomar esto en un ambiente que se reconozca la vivienda como un derecho humano y que debe haber un compromiso de que la vía violenta de parte del Estado no se va a seguir utilizando en los casos de las ocupaciones de tierra, sin antes plantear una alternativa, porque ahora venimos a discutir, inclusive finiquitar el caso de Río Tapia, que se pudo haber hecho antes de utilizar la fuerza y los muertos que eso nos ha costado. Tres muertas y en el área de Arrayán que nos costó una compañera muerta. Esas son cosas que estamos planteando en la Comisión que tiene que evitarse a todas costas de buscar alternativas antes de utilizar la fuerza, no después, porque lo que estamos haciendo es inverso a la propia Constitución que el gobierno actual dice defender y en contra de la Declaración Universal de Derecho Humano y todos los pactos que Panamá ha firmado reconociendo la vivienda como un derecho humano. Nuestra insistencia va por ahí. Por ahora, ¿cuántas personas están en esta calidad de precarismo o que no tienen esa solución habitacional? Bueno, mal contado, el gobierno habla de alrededor de 300 asentamientos informales que han resuelto unos alrededor de 100 asentamientos informales. Por el lado nuestro, nosotros reconocemos que hay más de 400 asentamientos informales, preto o ansioso de que el Estado le diga algo o plantea una solución alternativa a su situación. Todo esto como consecuencia de una mala administración de las tierras que ha hecho el Estado, no de ahora, no de este gobierno exclusivamente. Es una cosa histórica que los barrios nuestros, hasta las ciudades, se han formado con ocupaciones de tierra y el Estado tiene que mirarlo de esa manera, que es un problema social que no ha sido atendido. Sin lucha, abuelo de salud forzoso. Abuelo de salud forzoso. Frenadeso Noticias.